El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, fue tajante al asegurar que los actos de violencia serán enfrentados y nadie va a detener el avance de la entidad. Lo que no tenemos que hacer, y lo abordo yo como gobernador, es que los actos de violencia nos paren. Los actos de violencia tenemos que enfrentarlos con una gran determinación. Y tenemos que enfrentarlos también con la ayuda de la federación. Pero no nos pueden parar los actos de violencia. Y lo que el gobernador de Guerrero no hará será pararse por el impacto de los actos de violencia. Hay que atenderlos, hay que enfrentarlos, pero no pararnos. Por eso creo que vale la pena este tipo de encuentros para que ustedes conozcan qué es lo que piensa el gobernador. Y que sepan ustedes que el gobernador está con los pies en la tierra, pero también con mucha claridad en lo que pasa. Durante la firma de convenio de colaboración para la creación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, Astudillo Flores, dijo que gobernar esta entidad requiere estar atento a los acontecimientos y desvelarse si es necesario. Hay que estar muy atento a los acontecimientos y hay que tomar decisiones. Y a veces decisiones muy importantes en el momento en que uno menos se lo espera o lo tiene programado. Este es Guerrero. No nos espantemos tampoco. Estamos en Guerrero. Guerrero tiene una historia complicada, compleja y a veces sentimos que la historia o que la propia naturaleza de los guerrerenses no nos deja salir de lo que recientemente fue una tragedia de dos años. Que empezó con Ingrid y Manuel y se cerró con los acontecimientos que se registraron en Iguala con jóvenes de Yotzinapa, que todavía todos los reclamamos que ojalá aparecieran vivos. En el tema de la participación de la mujer en la política, añadió que firmó la iniciativa donde se contemple en la ley la igualdad entre hombres y mujeres. Especialmente en el tema de ayuntamientos, tiene que aparecer en la ley, tiene que aparecer en la legislación el que los partidos políticos tengan la responsabilidad. La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, en su mensaje dijo que en las pasadas elecciones, las guerrerenses dieron cuenta de que todavía no están a la par que los hombres. Porque aunque la actual legislación electoral establece la paridad en candidaturas a diputaciones, el resultado evidenció que las leyes no se han concretado en los hechos para las mujeres. Que con este convenio unimos compromiso y voluntad política para crear un observatorio que permita impulsar en condiciones de igualdad el avance de las mujeres en este estado en la vida política. Señor gobernador, como usted lo ha mencionado, la paridad es un derecho y sobre todo un acierto para la vida democrática de este estado y del país. Por eso, quiero reconocer su interés en impulsar la iniciativa de ley de igualdad política entre mujeres y hombres. En el evento estuvieron presentes la titular de la C-Mujer, Gabriela Bernal Reséndiz, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, Marisela Reyes Reyes, y la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Magdalena Camacho Díaz. Jairo Méndez, camarógrafo, Teresa Lubiano de Labra, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.